ya estamos listo 3,2,1 bueno mira pues tenemos algo que platicar con la Kaylee porque realmente pues es necesario platicarlo Kaylee que tal va su negocio como va su negocio creciendo o bajando o no se o sea ve la ganancia o no está viendo la ganancia bien porque ya trajo más pantalones bien porque he estado comprando a pelo con su piso no con lo mismo se vende pero si o sea está sacando su dinero pero no está dando demasiada ofia ah pues solo a los del grupo no pues ahí está cometiendo un grave error a mi no me van a meter en eso yo no debo nada yo ayer pagué pagó yo ayer pagué yo ayer pagué pagó también es cierto Kaylee o no? cuánto pagó usted? puede mostrar el cuaderno 150 cuánto pagó ese Morelia? no me acuerdo si le pagó a los 15 que sale yo le dejado ayer aquí se lo voy a dejar 15 que sale nada más ahhh 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 Gummete no paga al pés cuesta cuesta que pague es que no paga el tatuaje que se hizo le está quedando bebiendo ahhh cuesta que pague ¿Cuánto le lleves? Eso ya está pagado para mí. ¿Cuánto le lleves? Mi madre me contó para el tatuaje. ¿Se le corran un tatuaje? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuánto le lo viera a preguntar? ¿Cuánto te cobran? ¿400? ¿Solo 200? No, ya está pagando. ¿De aquel día que le pidió? Yo ya le pagué el tatuaje. Yo todavía dejé el tatuaje, a ver si no a mí me va a tocar. La Moregue ya casi se terminó ese short y este no lo pagaba. Hasta que le dejó otro. ¿Y la Delmi no le debe? ¿Y por qué ayer no le cobró? Ayer que yo llegué con ella a pagar. También la plata le debe. ¿Y la seca? ¿También le llevo la seca? La que creo que también le iba a pagar es la seca. Yo dije, muchachas, hagamos un video donde la que ella se esté cobrando a todos, cuando se le está pagando. A mí se me fue la onda, pero yo todavía dije en la mañana, hoy se va a hacer ese video. Yo mala onda, no se recordaron porque yo estoy tupido. Pero yo me acuerdo que decía, muchachas, hoy se va a hacer ese video cobrándole. Porque la vez pasada, te acuerdas cuando ya había pagado, ya se habían ido los sobres. Y dijeron, ¿por qué no hicieron un video de la Kelly cobrándoles? Entonces ellos los sobres ya se fueron, ya entregaron la mayoría. Y aquí encontrarlos y reunirlos todos de nuevo, va a ser difícil. Pero que yo sepa, este fin de semana, los sobres se hicieron justo a tiempo. Sí. A buena hora. A buena hora. A buena hora. Tardecita, ni era de noche. Con las cinco y media ya estaban los sobres completos. Ya estaban. Pero, digamos de que nadie me acordó a mí. Pero, mira, el problema viene así. De que, digamos, en el grupo hay varias que no están ya. Son, la gata, la delmi, la seca, y la odi. ¿La odi también debe? No, la odi sí, güey. Ah, sí, sí, por favor. No, pero los que no están, dice. Los que no están. La delmi, la rudmi, la odi aquí. Y la gata. Y ahorita le voy a acordar yo a la delmi, porque ya en el cuarto está. La virma no le estoy viendo. La nati, yo le pregunto a la nati. Ya le pagó, ya le pagó. No, yo le iba a pagar. No, yo le iba a pagar. No, pues sí, porque a la virma le iba a pagar. ¿Quién? La virma le debe 400. 400. ¿Cierto? Ah. No, la que me debe, no, la que me debe, eso es la... La delmi va. La delmi. Yo creo que sí la delmi es. No, hombre, pero va, 400 la delmi. ¿Cuánto le debe la virma? 200 le debe la virma. Kaley. ¿Cuánto le debe la virma? ¿Cuánto le debe la virma? ¿Cuánto le debe la virma? ¿Cuánto le debe? 400 más... 575. ¿Cuánto debes vos? 600. ¿Cuánto debes vos? 100. 700. ¿Cómo va a cambiar? 140 por ciento. 800. 840. Yo más debe. ¿Cuánto le debe la virma? ... pues te dije que se me contaron. Yo debo. ¿Cuánto debe ser? 160 más... 55. 250. Mil que sale. ¿Y su ganancia está ahí en juego entonces? No, pero, usted sí la va a pagar. Yo tengo 2. Yo tengo que ver. Mi texales solo en... ¿Cuánto? Yo 400 de... ¿Cuánto tienen en... ESTE. A ver. Son más de mil texales. ahorita la que vamos a sacar la cuenta es solo los que estamos contando 100 de la gata 175 de la bilba 265 y aquí más 70, más 25, más 10, más 60, más 50 su mamá mi mamá a ver, ella no le va a pagar la odio me debe 135 y da el contrato de poder y da, ve 10, bien bien, le voy a pagar porque ese día le compré una blusa a la Kaylee cuando le pedí los 200 que está en la bilba el negocio uno va con la familia y se ha cambiado, miren, paga yo le dije a la Kaylee que a la gata no le desfiaba porque la gata cuesta que pague porque a doña como se llama, a chila le debe de perfume y ya Dilla que no le paga ahí dice la gata, 185 si usted lo va a pagar ella perdió la gata ganó un perfume ajá aquí si vos le dices ahí que mire ella mejor no pagas y se me olvidó Kaylee, ella la encontré en ese paro le hubiera dicho se estaba tomando así es que me dio 100 soles el sábado ajá eran 200 miren pues la mentalidad muchas de los negocios chiquitos es decir, todos modos ahí en su conciencia queda todos modos van a perder ellos son los negocios que a los 15 o 20 días quiebran en realidad en realidad si Kylee te da un precio de la ropa ¿Qué le va a que a Ñaluki le debe también? ¿Qué le va a que a Ñaluki le debe también? ¿Qué le va a que a Ñaluki no le debe? No, ya no. Ya le mandaron ahí. Yo soy su vieja, pago. No, porque yo no le debía. Esa es la que se vi. Esa es la que va a caer mal. Pues sí, no. Todos los niños aquí. Los viejitos están aquí con peras. Aguantó mal así. Está viejito pero aguanta todavía. Bien dice que aguanta sus pilonchazos todavía. 330 le debe a Ñaluki vos. Ah, Ñaluki. Ñaluki no debe pagar. ¿Qué no paga? Igual que la China. La China costó que le pagara a Ñaluki o le debe todavía, creo yo. Yo le debo pero yo sé cuándo y qué fecha le voy a pagar. Pero no me estoy yendo de aquí por no pagarle. Yo sé que le debo. Pero lo bueno es que la China debe aquí. Lo bueno que no me debe a mí. Yo no le debo a la Kaylin. Yo le debo a la Kaylin. A la Kaylin. A la China. Mejor debole a ellos. A mí no. Pero va a llegar duda que le voy a deber y no le voy a pagarlo. Yo no le de nada. Yo sé que va a perder. No. Así de. Obviamente. Pero yo no. Ahorita. El nombre es como se llama. El nombre es sangre no. No. El nombre es sangre la moneda. Hay una pata acá. Cuidado por ahí. 2995. Cuidado por ahí. Cuidado por ahí. El negocio va mal. 2995. ¿Cuánto? 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 No. El negocio va mal. Ah. ¿Más 105? Sí. ¿Cómo es lo de la Z? 3100. Pada la Z mi huevo. No. Así está mal el negocio. Va a ser como. Como unas personas. No. Pero ahorita sí. Hasta que me paguen. Si no ya no da. Si ahorita sí. Ya no vuelve. No. Ya no les va a dar. Porque ya no les van a pagar. Sí. No. Pero es que aquí. Los que más. De los que aquí. Ya no hay alguien que les dé. Solo los que se fueron. No. Solo los cumes. Y la. Y la. Y la. Si no. Vos dijiste como 1500. Pero los que aquí. Pero solo aquí. Tienen todo el negocio. No. La mayoría están afuera. Mira. A foca bien ahí. Para que salga la portada. 3100. Va perdiendo. Vamos a decir. Se apagó. Ah. Se le fue de la pantalla. No. Es mi teléfono. Que anda chingando. Vean las pepitas. Vean ahí. Buenas fotos. Pero la Kelly. Tiene que. Ser que ella. No le de fiego. Los que no le pagan. Ahí está. Mostraña. Se pica la cola. Porque yo le pagué. Ah. Los que tienen. Ya manche. Háselo es. Ah. Si. Yo le pagué la Kelly. Los que. De que tiempo. Córrele. Porque no le quedan. Para nada. Para nada. Para nada. Claro. No le pagué la. No le pagué. No le pagué la. Eso es. No le pagué la. Para ir a pagar. Niño. Buenas. Habían. Ahí está. No le pagué. No hombre. No. No le pagué. 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 Igual. ¿Quién dijo ahorita que necesitaba préstamo para pagar? Cambiado Yo le dije que salte A pintarlo tú ¿Todo está tu cuaderno? Ahí tengo el mío Llega El chumán está bien trabado Para pagarle yo Vivo pues, tenemos aquí Bueno a mi solo 100 200 de cambiado 300 300 Yo le di el de cúmes Pues si es mío 3 y 1 y 1 2 y 2 2 y 1 y 1 Si no es así nos pagan mucha Y más uno creo que noche Para ir a pagar a Dios Yo siempre le he pagado Yo siempre le he pagado Pero igual tenia que pagar Y el burro A la demi le hubiera decir yo ahorita Pero no es para comer 200 de cambiado 200 de cambiado Porque si no es así muchas nos pagan Hay que ser sinvergüenza 100 cúmes Ah doña Esperanza también Ella Esperanza también Yo la única La nora debe ser de cerveza Yo no Ni cerveza debo Y 100 100 cúmes ¿Cuánto pidió cúmes? 100 ¿Quién más? ¿Cuánto debe noche? No 100 aquí pero de perfume ¿De perfume qué? Ajá el de la chila ¿Pagó? No pagaste Cúmes 100 Yo lo tengo enviado Por eso le estoy diciendo yo Porque es lo que yo le voy a dejar Dos cambiados 100 cúmes 100 cúmes Entonces mañana le damos un prendo Para que se vea que sí Para ver si dos nos pagan Y después vuelven a prestar otra vez Cambiados 200 Cúmes 100 Noches 100 Cúmes 100 Ahí está Y el tuyo dice que vos pidiste hijo Anotalo Apúntalo también Ya se apuntó Ya se apuntó Pero si ya esa magia no sabe Y después te lo ha decido Es que chila Que dupla Ahí se paga Se haya recuperado tan siquiera Ahorita ya solo ha perdido 2,800 Solo es Ya 2,800 Siga dando Fiajo Keine Por eso te digo yo Por eso te digo yo Así como dijo ¿Quién dijo? La otra vendedora de perfume Todos modos Hay que quede en su conciencia Hay que mirar a su papá La mentalidad Esa mentalidad la tiene la persona Que aquí a los 15 días Va a quebrar su negocio Porque sin importar De que quede en tu conciencia O que tal vez digas No, Diosito me va a bendecir más Eso en el negocio No se tienen que mencionar Las cosas de Dios En el negocio Son negocios Y si me debes Hay que pagar Solamente pidiendo a Dios Que uno venda Y si hay que pagar Pues si Es muy diferente Pero no vas a vender No le pidas Digamos A Dios No, porque uno Uno tiene que estar cobrándole Y cobrándole Porque animó que va a dar fia Y va a decir uno Ah, hay que quede ahí Pero yo otro día Lo dije Doña Chila A las que andan de por ahí No le de Le dije De todos modos Me tienen que pagar Mira, así como en venta de ropa Es poco probable de que quede Digamos Ganancia Digamos Que quede gente De que no vaya a pedir fia Así como en venta de tiendas Hay fia Y la otra vez Y la otra vez Y la otra vez Ya son 40 Te lo paso entre 8 Pero en realidad Ya si la tercera vez Ya no se lo quieres dar Ya no se lo das Ya Apagame y te corto Ajá Osea no perdiste Mira cuánto de a 400 De a 400 De un solo cuentazo Si porque es la delmi que deba a 100 De a 400 De a 400 De a 400 Osea más que todo La kelle ahí Todo lo de tiktok ahí se fue Prácticamente así Podría decir así Pero yo tengo que ponerte ella Ella está manteniendo a la gente Así no Así no Y la gata Es difícil Como el que tiene el número de la gata Para ascribirle Yo por 15 días se lo daba Si no me pagaban Ya se llama a la cuenta Vos sos el vendedor Parece que Kelvin Parece que lo tiene Kelvin tiene el número de la gata Pero la cosa es que ella no venga Y ya Ella se lo dice ahí Y como ella dijo Ayer que iba a venir No Pero No iba a ir Y ahí andaba creo Andaba loqueando ¿Quién dio un dato? Ayer andaba tomando No, 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 no Y comenzó ahí Ayer ayer andaba Dijo que la china Que no se que Que habló Ay saber Ayer que habló de mí Dicen Pero no, esta china No, la otra La china Sí, lo más seguro Es que tal vez iba a venir Sí, la loba Que estaba diciendo Que quería pedir trabajo Que estaba jugando Chapin Bueno, entonces Yo creo que solo quedan pendientes Las que Vamos a ver Si se lo van a cancelar o no Va Kany Pero ahí es cuestión Ya algo De presionarlos también Porque si no No llega el dinero Ese es el detalle Bueno, entonces Por acá vamos a ver este video Creo yo Ya fue lo Lo que se venía Quiere venir a cancelar Más que todo aquí Con Kany Igual forma pues Ahí estamos por acá Nos vemos en el siguiente video